Música Entonces, ¿cuándo me llevas a tu casa, segundo? ¿Por qué te pones así rojito? ¡Oh, no! ¡Una paloma rogó sus manís! ¡Oh, mis manís! ¡Rayos! ¿Ahora qué voy a hacer? Si empieza a llorar, no podrá concentrarse en sus estudios Y si no se concentra en sus estudios, no podrá obtener una estrella Y si no obtiene la estrella, no podremos cumplir con la misión y todo acabará ¡No! ¿Ah? ¿Pero qué? ¡Ven, estúpido pájaro! ¡Aquí están, Anya! ¡Ella la agarró! ¡Te has escapado de mí! ¡Muchas veces! ¡He pasado mucho tiempo tras de ti! ¡Pero llegó el momento, Twy! ¿Ah? ¿Lo oí? ¿Jor? Un momento Si tú estás aquí... Y yo estoy aquí... ¡Ah! ¡Dejamos a Anya sola en casa! ¡Dejamos a Anya sola en casa! ¡Apúrate! ¡Debe estar haciendo algo desastroso! ¡Quiero que me beses! ¿Ah? En una cita ¡Idiota! ¡Estamos en público! ¡Las personas nos pueden ver! ¡Ah! ¡Entonces! ¿Y si nos escondemos debajo de las capas? ¡Nadie podría vernos! ¡Ah! ¿Qué? ¿Acaso eres estúpida? ¡Ah! ¡Ah! Aunque... ¡Ah! Odio admitirlo, pero... ¡Ah! ¡Bien! Extra ¿Eh? ¿Por qué Anya viene aquí con la capa de esa forma? ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Esta chica! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Eso fue solo una vez! ¡Aléjate de mí! ¡Jejejeje! ¡Ven para acá! ¿Cómo se atreve, señorita Forger? ¡Eso no es para nada elegante! ¡Je! ¡Oh! ¡Mi capa! ¡Anya! ¡Si quieres acercarte, Demián intenta esto! ¡Se llama Manga Soujo! ¡Oh! ¡Comics! ¡Esto es... ¡Asombroso! ¡Estas niñas se acercan a su objetivo de una manera tan fácil! ¡No solo se infiltran en sus casas, sino también en sus cuartos! ¡¿QUÉ?! Está lloviendo. Podemos caminar juntos en mi paraguas. No te preocupes, tengo un sirviente. Me siento mal. ¿Puedes cargarme, por favor? ¿Ah? ¡Sólo ve a la enfermería! ¡Déjame en paz! ¡Buf! Hice este chocolate para ti por el día de San Valentín. Es obvio que eso lo compraste en una tienda. Además, estamos en octubre. ¡Esto no está funcionando! ¡Ja, ja, ja, ja! Parece que tengo que usarlo. ¿Damián? ¿Ah? ¿Sí? ¡Ah! ¿Así que, Damián? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te parece esto? ¿Qué tal si me llevas a tu casa ahora? Yo... 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 ¡Yo tengo que irme! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡No inventes! ¡No puedo creer que acorralarlo no funcionara! ¡Ja, ja, ja! La operación Shoujo falló. De hecho, todo fue lo opuesto. Ahora Damián ni siquiera se me acerca. Shoujo Manga. ¡Qué raro! Supongo que estas técnicas no funcionan en la vida real. Mientras tanto, fue súper efectivo. Oh, rayos. Necesito alejarme. Mi corazón no lo puede soportar. ¡Ah! ¿Un infarto? No pueden ir un cambio de un cambio. ¡Ah! Necesito alarme così con el cambio. Gracias por ver el video.